Me subí ahí con mi uniforme y yo ahí, y ahí me pegaba la hora entera mirando. De chica, cuando todavía no sabía ni hablar, pasábamos por delante de los carritos estos de la feria, yo pedía la guitarra con la mano y cuando no me la compraban, que era siempre, me tiraba al suelo y pataleaba. Había un chico de una discográfica que me dijo, eso que acabas de cantar, ¿de quién es? Dame una maqueta y yo, no tengo, yo estoy terminando la carrera. Mi padre me dijo, yo no te voy a dar ni un duro, tú estás loca, ¿tú te crees que eres Joselito? Yo veía en internet, ¿quién es el director, el presidente? Yo llamaba y me decía, ¿pero quién eres? Y yo, Vanessa Martín. He sido el amor escondido, el tiempo perdido, una vida a medias. He sido la risa frenada, la mano furtiva, la manta en la pierna. Y escucho, gritos en mi casa y digo, ¿qué pasa? Yo me pediría de salir. Eso me ha encantado, ole tú. Yo digo, yo soy una tía, tengo discursitos, encima me hago mis cancioncitas, tengo una vida guay, divertida. Yo no tengo miedo a nada, yo lo que venga se navega. Tengo amigos que digo, si yo te hubiera conocido a ti en otra época, yo estaría contigo. Hay gente que se cree que me ha dejado, no. Mis conciertos no son para lesbianas, mis conciertos son para gente que quiere sensibilidad, historias, emoción, vibrar, pasión. Bueno, Vanessa, aquí estamos, no sabes qué. No, para mí es un lujo tenerte, porque tú sabes que estas charlas siempre empiezan con cómo nos conocimos, cuándo nos conocimos. Y yo realmente, que tengo una mala memoria, o sea, no sabes, cada año peor, no recuerdo dónde nos vimos tú y yo por primera vez. ¿Tú recuerdas? ¿Podría ser un cumpleaños de Alejandro? Yo creo que por ahí lo ubicaría yo. ¿Igual que yo? Capaz que nos hemos visto antes alguna vez por Sevilla, pero yo creo que en algún cumpleaños de Alejandro es el primeros recuerdos que tengo tú y yo. El primer recuerdo, yo también, yo también, tenemos muchísimas amigas en común, yo te admiro de toda mi vida, o sea, porque me gustas tú, me gusta tu libertad, me gusta cómo eres, me gusta cómo lo dices, lo cuentas, lo cantas, o sea, me gusta tu música, que es por lo que a ti te gusta que te reconozcan. O sea, realmente tú quieres ser conocida por tu música, tú eres una mujer muy discreta para tu vida, ¿no? Sí. Para tu vida privada. Bueno, yo creo que a mí me ha costado mucho trabajo llegar a donde estoy ahora y porque no me entendían, y de hecho a día de hoy sigo encontrándome con personas de la industria que siguen sin entender mi rollo, mi movida, y a mí el público ha sido el que me ha dado la credibilidad y el que me ha elegido y me ha traído hasta aquí. Entonces, cuando te cuesta tanto defender una identidad y a poco que eres un poco conocida ya se empieza a hablar de tu vida privada, se te desmorona porque llegas a un fotocall y antes de preguntarte por tu disco te preguntan por tu vida personal, entonces... Eso es así, pero para todo el mundo. Para todo el mundo, todo el mundo. Y es una pena, realmente, ¿no? Sí. Porque al final tú has peleado y has luchado mucho, ¿no? Claro, y tú, y cuando haces un acto público, yo qué sé, vas a una presentación de alguien, de algún compañero, una compañera, que lo primero que te pregunten es, Moni, ¿qué tal tu vida? Oye, ¿te quieres quedar embarazada y tal? Bueno, preguntas que además no le hacen a los chicos. Sí, es verdad, es cierto, pero a nosotros nos acribillan con... Nosotras tenemos que trabajar cuatro veces para equiparar lo mismo que un chico. Bueno, y cuéntame cómo, o sea, yo sé que empezaste muy pequeña, que con seis años querías dar clases de guitarra, pero tu profesor parece ser que no, eras muy pequeñita y decía que no, ¿no? Sí, no, me decía que tenía las manos muy blanditas y que no, que me tenía que esperar dos cursos. ¿Y tú qué hacías? Pues yo me asomaba, la ventana, el colegio tenía, ese aula tenía una ventana redondita y yo, esto que había de perfil en la puerta, me subía ahí con mi uniforme y yo ahí... Y ahí me pegaba la hora entera mirando. Entonces al hombre le di pena un día y me dijo, anda, pasa, te voy a hacer una prueba y si no dan la talla, ya no vengas más, ¿eh? Y yo, vale, vale, porque el hombre, claro, me decía después, es que se me parte el corazón de verte todos los martes y todos los jueves, ahí... Pobre, claro, tan chiquitita. Y me hizo una prueba, qué tiempo tan feliz, ¿te acuerdas? Sí. Pues me hizo una prueba y yo iba más rápido que mi compañero que estaba en sexto, séptimo. Iba rapidísimo con la guitarra, además yo la cogía bien, todo así torcido, yo... Y el tipo me dijo, mira, voy a hablar con el director y te puedes venir. Y te puedes venir. Pero la música, ¿de dónde viene? ¿En tu casa? O sea, eso es algo tuyo, no hay nadie, es músico, no hay nada... No, de hecho, mis padres me cuentan, porque claro, mis padres me regalan una guitarra cuando yo tenía seis años. Yo un día les pregunté hace poco, les dije, pero a los seis años me dio a mí, así de repente... Sí, claro. Y me dice mi madre, no, no, tú, cada vez que de chica, cuando todavía no sabían ni hablar, pasábamos por delante de los carritos estos de la feria, que tenía instrumentos, tambores, guitarra, chiquitita, yo pedía la guitarra con la mano. Y cuando no me la compraban, que era siempre, me tiraba al suelo y pataleaba. Yo quiero la guitarra. O sea, que lo tenías desde siempre ahí guardadito. Lo que pasa, que a los seis años es cuando te salió... Te regalaron una guitarra que tú creías que era un jamón. Claro. ¿No? Tu primera guitarra. Mi padre me trajo la guitarra, el pobrecito mío, envuelta en un papel de cartón, ni funda ni nada. Es que también digo, papá, hijo, el detalle tuyo. Vamos, una funda de cuadros de toda la vida, que se ha visto en todas las casas. Sí, sí, que yo la tenía. La fundita de cuadros roja, la mía era roja. Escocesa. Sí, sí, escocesa. Y nada, me trajo. Entonces yo me criega un jamón y me dice, ábrelo. Y yo, yo estaba jugando ahí en mi habitación y me dice, ábrela. Y yo, ábrelo tú, papá. Es un jamón. Y era la guitarra. Y era tu primera guitarra. Mi primera guitarra. Y de ahí empiezas a dar clases de guitarra y hay un momento en el que escribes tu primera canción. ¿De qué estaba hecha esa canción? La primera canción mía, pues horrible. Yo con 11 años empecé a escribir. Era de un niño que me gustaba, que llegaba con la moto allí al barrio y yo me volvía loca, por la ventana también mirándolo. Yo es que era muy Penélope. Muy Penélope. Y entonces él llegaba con la moto y yo, ay, cantándole a él, pues desde que llegaba, yo era amiga de la hermana y tal. Que nunca tuviste nada. Nada, sí, él era bastante mayor. Y era una, y no, y la, o sea, la recuerdas, o sea, tienes, o sea, la llegaste a cantar. No, eso fue una canción tuya de niña que ahí se quedó, ¿no? Claro, la cantaba con mis amigas y nada. Qué bueno. Y de ahí pasas a, o sea, llegas a Madrid, ¿no? De ahí yo empiezo a, en Coro Rociero, en Málaga, a aprender. Aprender más. Porque ya yo quería la mano derecha, yo quería ya un poco de agilidad. Y me apunté a Coro Rociero con un amigo que me encontré un día por la calle y me dice, tía, estoy en el coro de no sé quién. Y yo, ¿qué tal? Venga, voy. Total, ahí me eché un novio en el coro y ya. Seguí un montón. Y empecé a tocar con este chico, con Raúl. Hicimos un grupo, Raúl, que era mi chico en ese momento, su hermano, Francisco y yo. Y íbamos tocando por ahí los tres. Pero en plan hobby y demás. Y ya la gente cada vez me llamaba más, me llamaba más, me llamaba más. Yo ya empecé a escribir más canciones mías, con lo cual ya no hacía tanta versión y ya me iba acompañando yo sola con mi guitarra. Y ya pues terminé la relación al tiempo y ya tampoco tenía que venir conmigo ya más. Ya está bien, ¿no? Ya se ha terminado, pues ya ahí te quedas, ¿no? Claro. Y entonces pues ya a partir de ahí, pues me iban llamando, me iban llamando, pero yo estudié en la facultad, yo me metí en mi carrera. Magisterio de Música y Pedagogía. Y en un viaje que hice a Madrid con mis compañeros de la facultad, pues en un sitio que se llamaba Enópera, el Cortijo de las Locas, pues ahí me invitaron a cantar así de... Agarra una guitarra que hay ahí, súbete. Y a partir de ahí empezó todo, porque había un chico de una discográfica que me dijo, eso que acabas de cantar, ¿de quién es? Dame una maqueta. Y yo, no tengo, yo estoy terminando la carrera. Claro, yo estaba ahí terminando pedagogía. Y a partir de ahí empezó todo, me fui a Málaga y grabé una maqueta. Pero claro, a mí me contaron que decides venirte a Madrid y tu padre te dijo que no te iba a dar nada. Yo tenía ahí dinero ahorrado. O sea... Y mi padre me dijo, yo no te voy a dar ni un duro. O sea, no cuentes con mi ayuda. Tú estás loca, ¿tú te crees que eres Joselito? ¿Qué dijo mi padre? ¿Joselito el pequeño ruiseño? Sí, sí. Ay, madre mía. Sí, y yo dije, vale, me da igual. Yo tenía por aquel entonces como 200, 300 mil pesetas. Las antiguas pesetas. Oye, pero que te la habías ganado tú, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo empecé, cuando yo me vine a Madrid, estaba el pleno boom de Operación Triunfo. Entonces, cuando yo entregaba las maquetas en la discográfica, claro, me decían, pero métete en la academia. Es que estamos ahora con Operación Triunfo copados. No tenemos hueco, no tenemos nada. Y aún así seguía, 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 seguía. Yo llamaba directamente a la discográfica, Carlos Martín, tal. Yo veía en internet, ¿quién es el director, el presidente? Papá, papá, papá. Yo llamaba y me decían, ¿pero quién eres? Y yo, Vanessa Martín. ¿Quién? ¿Quién? No, bueno. Pues conseguí hablar con algunos porque yo era súper insistente. Un día tocaste para 80 personas y te creíste que aquello era el… Bueno, me metí en… Bueno, 80 personas pusieron el cartel de localidades agotadas. Mira, yo me metí en el camerino que era donde se guardaban las cervezas, donde estaban las neveras. Y yo ahí me puse a llorar, creía yo que estaba yo en Londres, vamos. Claro, es que 80… Pues te vas acostumbrada a cantar, ¿no? Como un poquito público, ¿no? Entonces, 80 te parecía… Bueno, es la primera vez que tú llenas el buro. Cuando tú empiezas en una sala, cuando tú eres nueva en Madrid, vienes de Málaga, el acento, tal. Empiezan como… Bueno, pues te pongo el lunes y un invierno, un lunes, ¿quién va a verte? Sin conocerte de nada. Nadie. Nadie. Entonces, bueno, ahí poco a poco, poco a poco, la primera vez que yo metí 80 personas, dije, wow. Claro, y mira ahora. Y mira ahora. Y mira ahora la vida. ¿Quién te dio… ¿Quién te tendió la mano? Mira, la… Javi Campillo de Tantangou me vio y dijo, quiero hacerte una maqueta. Ya bien, producida bien. En el estilo que yo ya hacía, que era el pop. Yo ahí tenía ya el Ventanal, el Tren de la Cordura, etc. Él la movió, pero a la discográfica no le gustó lo que él hacía. Entonces, para mí aquello fue como cuando engañas a alguien, ¿sabes? Como una traición de decir, ¿cómo le digo yo a este hombre ahora? Que él, que me ha traído aquí a esta discográfica, no está gustando lo que él… Entonces, la discográfica me dijo, te queremos a ti, pero con esta producción no. Porque yo te he visto en directo y yo sé lo que tú eres. Yo decía, ¿cómo le digo yo esto a él? Tú no te preocupes, pero si esto… Vanessa, tranquila. Yo he aprendido a relativizar, pero yo en aquel momento era muy intensa. Yo era como, ay, Dios mío, pobrecito, pero si él está todo ilusionado con la maqueta y tal. Y ellos hablaron con él. Él lo entendió perfecto. Bien. Y a partir de ahí me pusieron a trabajar, Javier Liñán, me puso a trabajar con Carlos Ging, con Paco Trinidad, con tatata, y me puso a trabajar con… Y ahí es cuando ya empieza tu carrera, ¿no? Sí. Ahí empieza todo. Vanessa. Martín. Sí. ¿Tú crees que hay amigos en la música? No todo lo que parece. Este gesto, no todo lo que parece, pero por suerte yo te puedo decir que tengo amigos y amigas en la música. No todo lo que parece. Fíjate. Dato… Dato para hacer un podcast. O sea, ¿cuál es tu mejor canción? No, no sé. Espero que esté el porvenir. La que está por llegar, ¿no? Sí, espero que sí. Pero de todas, las tuyas, o sea, al final, tú has escrito mucho sobre tu historia, ¿no? Tus historias de amor, me imagino, y de desamor. Sí. ¿Hay alguna canción que no puedas escuchar, o sea, o que hayas tenido que dejar de cantar? Ya no. Durante un tiempo sí, pero ya no. La verdad que todo está súper sudado, súper aprendido, pasada la página. Agradecida por la inspiración, agradecida por la inspiración, agradecida por el momento también que viviste, ¿no? Exacto, sí, sí. Por haber tenido la capacidad de contar eso. Pero, mira, hay una canción que no sé por qué conecta con mucha gente. Bueno, sí sé por qué, pero me sorprendió desde el primer momento que no te digo que sea mi mejor canción. Pero ese no te pude retener, por ejemplo. Esa canción es… Tiene algo. Yo creo que todos hemos tenido en nuestra vida a alguien… Que no has podido… Que no hemos podido retener, incluso te digo más, nosotros mismos nos queremos quedar a veces en historias que no son. Nos tenemos que ir y no las podemos… Esa canción no la podemos autodedicar. ¿Cómo se empieza una canción? Con un mal rato. No, no. No, no tiene necesariamente que sea un mal rato. Yo creo que el desamor, desde el desamor se escribe… ¿no? Se escribe más. Yo creo… Ah, más, pero no mejor. No, se escribe más, pero no mejor. Es que yo siempre he pensado que cuando uno está enamorado y cuando uno está bien, ¿sabes? Es más difícil porque el desgarro… Yo lo he entendido siempre así. Yo no he escrito una canción, ¿vale? Pero para mí el desgarro me provoca a mí… Fíjate, a la hora de crear, me da como más… ¿Sabes? Cuando peleo, cuando no lo tengo… ¿Sabes? Eso que me entra a mí… Me provoca mucha más inspiración, fíjate, y me es más fácil. ¿Sí? Sí, qué cosa, pero a mí. Yo creo que es más fácil que te salga y se escribe más, pero no mejor. Pero sí que es cierto que yo me noto como un revoltijo dentro cuando voy a escribir, que es como… yo siempre lo digo y es verdad, y tengo una amiga que es medio astróloga, a Medium ahí y tal, que me dice lo tuyo, viene de otro sitio. Porque yo siempre digo, siempre he dicho, a mí se me meten dentro, sueltan, yo soy como un mensajero, sueltan lo que hay que decir y se van, porque es como cuando alguien llama a tu puerta rápido, abre, 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 abre. Como si te estuvieras meando, ¿sabes? Tú dices, venga, 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 suelto y se van. Porque yo soy muy impulsiva a la hora de escribir y a veces letra y música al mismo tiempo y te hago una canción, como me venga esta bulla que te digo, en 15 minutos la tienes. No te puedo creer. En 15 minutos puedes tener una canción hecha. Es algo increíble, que yo misma, no digo que todas las canciones salgan así, pero… Sí, sí, no, no todas, por supuesto. Pero a veces yo digo… Te asustas, ¿no? Hasta de cómo has podido hacerlo. Mira, yo me acuerdo que yo tenía una reunión con Rosa Lagarrigue, que junto con Ana Blanco son las dos mismanayas, ¿no? Bueno, y estaba yo con Ana en mi casa y digo, Ana, me ha venido una canción, yo tenía que hacer el pregón del orgullo en Sevilla. En Sevilla. Y digo, me ha venido una idea de una canción, de todos los amores que yo he sido. Y me dice, qué bonito. ¿Quiere un café? ¿Quiere un café? Hemos llegado antes de tiempo en el AVE, veníamos de Málaga y era aquí la reunión. ¿Quiere un café? Sí, sí, venga, vamos a tomar un café. Y yo en la cocina. Mira, senta un poquillo al piano, termina tú, tal. Me siento y empiezo. He sido el amor escondido, el tiempo perdido, una vida a medias. He sido la risa frenada, la mano furtiva, la manta en la pierna. He sido el amor de segundas, cabeza confusa, la cash converter. He sido quien falta en la foto, pero por vivir tanto no se arrepiente. Y hace Ana así, eso casi, ¿ahora mismo? Y sigo, y sigo, y sigo. Y yo iba por la calle, cuando íbamos para la reunión, porque teníamos que irnos ya en 20 minutos. Iba por la calle cantando, iba haciendo ademán y me decía, Ana, cualquiera que te vea va a parecer que estamos discutiendo. Porque lleva como, he sido la piel, he sido también la presión más bonita de no me lo puedo creer. Y Ana decía, las manitas para adentro, las manitas para adentro. Las manitas, que me parece que estás discutiendo conmigo. Hemos hablado de música, llegaste a Madrid con dos narices, después de trabajar mucho, y te plantaste aquí, sola. Y llegas y estás en el momento, yo creo que probablemente en uno de los mejores momentos de tu vida, te acaban de nominar a los Latin Grammy, dos nominaciones, es la primera vez. Sí, es la primera vez, Vicky. O sea, después de todo eso, de ese recorrido, de toda esa carrera, la primera vez, ¿cómo recibes tú eso? Yo me puse a llorar cuando me, cuando yo estaba colocando, yo venía del Wisin, sábado, que llovió, y después nos fuimos a mi casa a tomar algo. Yo tenía todo preparado en el jardín, precioso, porque además me acabo de mudar hace pocos meses y quería como que fuera una especie también de inauguración. No de inauguración, pero sí, tú sabes. Sí, pero de recibir a la gente en tu nueva casa. Exacto, y todo precioso el jardín. De repente se pone a llover, cuando llego a mi casa, todo el mundo para adentro. Entonces, yo el martes, esto fue el sábado, el domingo seguía lloviendo, toda mi familia en mi casa, el lunes no me acuerdo qué tenía que hacer, que tenía algo que hacer, y el martes estoy colocando los cojines fuera otra vez, porque digo, ya no va a llover, y estoy colocando los cojines y tal en un sofalito que tengo ahí en el jardín y tal, y escucho, gritos en mi casa, y digo, ¿qué pasa? Yo pensando, digo, ¿le ha pasado algo a algún perro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entro para adentro, y Ana, coge el teléfono que te está llamando Rosa, que te está llamando Rosa. Yo, ¿qué ha pasado, Ana? Total, que me dice, ¿qué tal nomás? ¿Te has nominado dos veces? ¡Dos! Dos. Y yo me puse a llorar con un cojín debajo del hombro, debajo del sobaco. Y yo hice así, me puse a llorar y seguí colocando cojines, y dice, pero no me vas a decir nada de ello. A llorar, a llorar, a llorar con una pena, una alegría, pero una pena también, porque digo, joder, ¿cuánto tiempo llevo? ¿Cuántos años trabajando? ¿Cuánto ha tardado esto? ¿Y cómo de invisible me he sentido? Madre mía. Y dos nominaciones, y yo para mí ya estoy ganada. Quiero decir, yo para mí eso ya, y además tú sabes cómo es esto, que yo ya estoy ganada. Dices tú, a mí no me importan los premios, pero hombre, ¿sabes? Qué bien, qué alegría. Qué bien. Como dices tú, aquí estoy, ¿no? Sí, no, no tener esa... El reconocimiento un poco, ¿no? Yo me vino a la cabeza la palabra invisible. O sea, bueno, por lo menos este año no soy invisible ni tengo que recibir los mensajes de, hay que ver, otro año que tampoco te has nominado. Claro, claro, eso es otra. Y ahora, ¿con qué Vanessa me encuentro? Pues con una Vanessa que sigue buscando la serenidad dentro de este mundo caótico. Creo que me encuentro en un momento bueno en cuanto a inspiración y fuerza. Y libre también en cuanto al amor y en cuanto a muchas relaciones personales. Yo no sé si la edad, pero yo quiero gente de verdad a mi lado, yo no quiero tontería. ¿Tú cuando te miras al espejo, te gustas? Un día más y un día menos, otro día menos. ¿Pero eres generosa contigo? Sí, yo me pediría de salir. Eso me ha encantado. Ole tú, yo me pediría de salir. O sea, yo digo, oye, yo soy una tía, no, o sea, tengo discursitos. Hombre. Encima me hago mis cancioncitas. Perdona. Tengo una vida guay, divertida. Perdona. Soy una tía divertida. ¿Sabes? No, no, hombre, me ha encantado. Por favor. Eso me lo voy a apuntar yo, vamos. No sé, yo creo que soy generosa, pero soy muy crítica conmigo. Muy crítica, ¿no? Muy. ¿Y has tenido complejos alguna vez? Sí, mis rodillas. Guau, yo también. Mis rodillas son catastróficas. O sea, no te has puesto, yo nunca. Yo sí me he puesto. ¿Tú te lo pones? Yo no me lo he puesto nunca hasta ahora. Yo sí, yo le digo a mi madre, hija, los ojos azules. Tu naricita preciosa. Tú, le digo, tienes cosas, digo yo, ni ojitos azules. A mí mi nariz me gusta. Sí, sí. Pero, hija, saco las piernas de mi madre, que, mamá. Por ser la primera, ahí. Porque después mis hermanos han salido las piernas normales. Es que las rodillas. Las rodillas. Cuidado con las rodillas. Que yo siempre, yo suelo taparlas, que tú sabes que me dedico a esto. Y yo siempre, el largo mío, en las colecciones, va justamente debajo de las rodillas. Porque es una cosa que digo, no, o la enseñas, o esta parte media de que sí, de que no. Esa rodilla me... Yo es que la rodilla le tengo... Bueno, yo es que no la tengo bonita. Ni mi madre, por mucho que ella diga. Porque ella dice, yo tengo una rodilla, no habrá salido de mí. Es tuya. Claro. Mi rodilla es tuya y no es bonita la mía ni la tuya. Tampoco te quejes. Digo, bueno, hija, me hubiera gustado sacar los ojitos azules. ¿Cuántas mujeres habitan en ti? Un montón. Y todavía sigo descubriendo, ¿eh? Tú dices, ¿qué, Vanessa, me encuentro ahora? Yo digo, wow, pues estoy yo creo que en plena ebullición. Me está llevando mi vida a un sitio que no sé dónde es, que hace a lo mejor seis meses estaba en un proceso de incertidumbre total, de decir, ¿para dónde estoy yendo yo a nivel personal? O sea, ¿qué quiero yo sacar aquí? ¿Qué preferencias tengo? Porque de repente se me abren unas puertas que digo, ¿las cojo o no las cojo? Yo he sido valiente siempre. ¿Qué me está pasando para sopesar? Sopesar. Sí, para que ahora te lo pienses tanto, ¿no? O estés tan indecisa, ¿puede ser? Exacto. Yo he pasado una época así, Vanessa, pero se pasa. Hay un momento, no sé por qué, yo lo he tenido, el año pasado me ocurrió, mi hermana me decía, que tú la conoces, me decía, ¿pero qué te pasa? Pero así, ¿eh? Se ponía de mal, esto conmigo. No entiendo, lo has tenido todo tan claro en la vida. ¿Sabes? ¿Por qué dudas? Como, no sé si es cuando... Igual. Yo igual. ¿Igual? Igual. Y yo... Es jodido, ¿verdad? Yo, que soy una tía chapalante, o sea, que a mí cualquiera que me conoce, mis amigos y todos me decían, pero si tú siempre has sido la que has tirado del carro y has tenido todo súper claro y con 23 años te fuiste a Madrid y te has hecho empresaria y no sé qué, no sé cuánto y vas para adelante. Además, yo no tengo miedo a nada, a nada. Yo no tengo miedo a nada. Yo lo que venga se navega, ¿sabes? Pero es como que... Pero es como que... ¿Qué hago? ¿Sí? ¿No? ¿Y será porque cuando no se tiene...? Yo lo he achacado a eso, ¿eh? De repente yo he pasado momentos en mi vida y he trabajado siempre, pero ha habido momentos en los que he estado mejor, peor, pam, pam... A nivel económico te hablo, ¿no? Y entonces eso me hacía no tener miedo. Era como que, ¿sabes? Que tiraba y me... Da igual, lo voy a hacer. O sea, era una... Yo soy también muy intuitiva, ¿no? Pero no me lo pensaba tanto. Y cuando de repente a lo mejor he estado un poco ya mejor, me pienso, digo, ¿y si pierdo? ¿Y si...? No sé, el hecho de tener... A mí, tener más, o sea, de tener, de estar más cubierta, me ha dado más miedo hacer cosas. ¡Qué fuerte! Porque yo decía... Yo ahora reciente decía que me acabo de mudar, bueno, hace pocos meses. Y yo decía, es que ahora con la casa tan bonita y que tengo todo como andando ya mis perros. Porque yo antes estaba mis perros con mi madre o con Patria, una amiga, o con las cuidadores, con los cuidadores, y ahora tengo ya todo conmigo, ya tengo una casa confortable para que gente trabajando en casa y tal, ya, o sea, mis perros están conmigo, duerma yo donde... O sea, llegue yo cuando llegue. Y digo, ¿y ahora irme? Por ejemplo, ¿no? Si me plantea, tengo un manager en Estados Unidos que me dice, Vanessa, pasa temporadas aquí, pasa temporadas aquí, que pueden pasar cosas aquí, que te está yendo muy bien, que vamos a hacer cosas, que te vean, que tal. Y digo, ¿qué hago? ¿Me voy? ¿No me voy? Pierdo lo que tengo, pierdo lo que tengo ahora mismo, mi casa, mi sitio, ¿no? Pero no ves que es algo relacionado con el hecho de estar como más cómoda o más, o como más, como te digo, ¿no? O sea, a mí me dio, a mí me empezó este miedo cuando no debería de tenerlo. Pero si encima, me imagino que lo que te habrá pasado a ti también, es que encima te están abriendo puertas, dándote oportunidades nuevas que te están diciendo que no eres una desconocida, que vengas, que te estoy diciendo que vengas. Y yo era como, bueno, no quiero descuidar España, obviamente no soy ninguna loca, no me creo yo Shakira ahora, que me voy a ir a la América, tal. Pero no hace falta ser Shakira para tener una carrera bonita y contundente, y que sobre todo a ti te llene. Y bueno, y decidí pasar temporadas, temporadas en América y temporadas, el año pasado, hace dos años, empecé a irme, nada, un mes, al año siguiente, otro mes, pero así como me voy y voy a grabar el disco y voy y tal, pero yo a mi aire, si sale bien, si no sale bien, y la discográfica por suerte me dijo la primera vez, mira Betty, pásatelo bien y ya vemos lo que traes. Y me vine con placeres y pecados. Y placeres y pecados, que yo también te iba a preguntar, ¿qué es un placer para ti y qué es un pecado para ti? Pues un placer para mí es comer, viajar, el amor, el sexo, aprender, hacer música. ¿Puedes ordenarlo? No, hay cosas que se pueden hacer a la vez. Pero claro, por orden de prioridad, o sea, lo primero, el primer placer para ti. El primer placer para mí es… ¿Eh? ¿Cuál? ¿Crees que voy a decir comer? No. ¿Ah, no? Puede ser, puede ser. Comer, dormir, están ahí entre mis primeros placeres. Sí, aunque no duermo mucho ni muy bien últimamente, pero por eso se convierte en un placer. Cuando duermo bien digo, ay Dios. Bendito sea, ¿verdad? Bendito sea. Qué maravilla eso de dormir bien. Sí, qué malo es no dormir. Y entonces, ¿comer, dormir? El sexo, hacer música, mi familia, viajar, aprender. Yo soy una disfrutona, a mí me encanta. Te gusta vivir. Me gusta vivir intensamente. Y voy a volver atrás. Quiero hablar de tu abuela, porque ha sido como… Tu abuela aparece en un sueño tuyo y tú cuentas que es como alguien que parece que los hilos, ¿no? Como que mueve los hilos y que ha sido la persona que te hace tomar las decisiones más importantes de tu vida. Sí. Por eso me acuerdo de ella, porque ahora con estas dudas que estás teniendo de… ¿Cuántas veces? No sé si hacerlo o no. ¿Cuántas veces me he dirigido a mi abuela? O sea, mi abuela, yo creo que mueve los hilos. Mi abuela ha sido súper importante en mi vida, un pilar. Yo me venía, cuando yo vivía al principio en Madrid, hablaba con mi abuela horas y horas por teléfono y mis amigas me decían, ¿con quién estás hablando? Y yo con mi abuela, ¿con tu abuela media hora? Claro, nadie entendía que tú hablaras con tu abuela media hora. Y mi abuela se me aparece mucho en sueños, mucho. Y yo muchas veces me he encomendado a ella, en plan, abuela, da una señal, algo, dime, ¿qué hago? ¿Me voy? ¿No me voy? Y la vida me puso el amor de por medio en Estados Unidos. ¿Cómo es esto? ¿El amor? Pero estamos hablando de ahora, de ahora. O sea, es como dudas que te vas, dudas. Espérate que me estás dando como, de repente, yo que quería empezar a tratar el amor, me lo das así, ¿sabe? En bandeja. El amor en Estados Unidos. O sea, estás enamorada. Y todas mis dudas que llevo dos años atrás pensando, me voy, no me voy, me voy, no me voy. La historia que menos te puedes imaginar que iba a resultar, hace ¡pum! en Estados Unidos. Y digo, pues ya me voy. Ya está, está dicho. O sea, te han contestado. Realmente, es que muchas veces no hace falta, ¿sabes? O sea, imagínate, el amor. Nosotras dos que somos tremendamente pasionales, ¿no? Sí. Porque yo soy de... Yo sé, yo te sé, yo te sé. Yo te adivino. Yo no sé amar a medias. Yo tampoco. Bueno, tampoco sabemos vivir a medias. No, no. ¿Pero tú crees que amar se aprende amando? Amar se aprende amando. Yo no soy la misma que hace diez años, por ejemplo. Yo creo que he evolucionado, que he aprendido muchas cosas, que me he equivocado mucho también. Y amar se aprende amando. Pero yo creo que siempre tengo una página en blanco. Y yo vivo intensamente las historias. O sea, si se acaba, se acaba. Pero yo no te puedo tratar como un extraño o como una extraña. Como si tú no hubieras estado conmigo durmiendo o compartiendo cosas mías súper íntimas. Yo te sigo teniendo un cariño. Y hay gente que se olvida de eso. Y que es ruin. Así es, a mí me parece tal cual. Hay gente que no tiene memoria. Que no tiene memoria. O sea, ¿cómo se olvida que alguien ha sido, que ha formado parte de tu vida y que has amado? Total. Como dice Jorge Drexler, el amor se recicla. Eso es. Y eso debe ser, pues has sido una persona importante en mi vida y ahora eres, te conviertes en una amistad. Claro, en otra cosa. Por supuesto, pero has formado parte. Has estado aquí. ¿Sabes? Has compartido. Total. Y se acaba. Se acaba. Buena suerte. Gracias por lo vivido. Y adelante cada uno su camino. Y tú cuando llegas, vamos a tratar el amor, ¿eh? Porque me lo has puesto así y no creas que se me ha olvidado. O sea, lo tengo aquí. O sea, me estás hablando y estoy con el amor aquí. Digo, digo, esto me tengo que enterar. O sea, pero cuando llegas a, o sea, me cuentas, me has contado que tuviste un novio. Porque yo una de mis preguntas, ¿eh? Varios he tenido. Ah, vale. No, porque yo una de mis preguntas es que he leído cosas en las que tú cuentas que cuando llegas a Madrid es cuando te das cuenta que te gustaban, que empiezan a gustarte las mujeres, ¿no? Y yo digo, ¿ha tenido algún...? Claro, mi pregunta era, ¿tuviste un novio, tuviste un hombre antes de...? Claro, y me lo has dicho. O sea, ya no te lo tengo que preguntar porque me lo has contado. Tuviste varios novios. Cuando llego a Madrid no es que me diera cuenta, sino que surge que siento inquietud por una chica y digo, ¿qué me está pasando? O sea, ¿las mujeres no te gustaban? Yo he tenido toda mi vida novios. Claro. Entonces, cuando yo me siento con mi madre y le digo, mamá, ¿me está pasando esto? Y me dice mi madre, ¿cómo va a ser? Y empieza a decirme, periquito y menganito y no sé cuánto y no sé qué, no sé qué. Además, yo he tenido relaciones largas. De dos años, dos años y medio, un año y pico. Quiero decir... En las que eras feliz. A ver, para mí larga. Cualquiera de las... No, no, dos años y pico me parece, vamos, una vida. Para mí larga. Y entonces mi madre decía, ¿pero esto cómo va a ser? Y me dice mi madre, viciosa. ¿Te decía? ¡Viciosa! Sembrada. Mamá, por favor. Claro, ¿no? Porque yo decía, es que yo, mis hermanos te dicen con quién están ellos. Y yo siempre soy la eterna soltera o la eterna silenciosa. Y yo me levanto por la mañana pensando en esta chica. Y quiero que lo sepas. Entonces... Fue la primera vez, yo se lo dije a mi madre cuando fue la primera vez, que tuve una relación ya, que iba a tener una relación. O sea, que yo veía que reunía todo. Entonces, ¿a tu madre es a la primera persona que se lo cuenta? Sí. ¿Tenías esa confianza como para hablarle libremente? No. ¿No la tenías? O sea, yo con mi madre hablo de todo, en mi casa se habla de todo, pero tú no puedes imaginarte cuando yo le digo a mi madre, mamá, vámonos de compras. Vámonos de compras las dos al centro, en Málaga. Y me dice, a mi madre no hay cosa que le pueda gustar más. Y entonces le digo, venga, que nos vamos a un sitio que te gusta mucho y nos vamos que te voy a regalar todo lo que tú quieras esta tarde. Y mi madre, a mí no me tienes que regalar nada, yo me lo compro. Digo, bueno, que te lo voy a regalar yo. De repente le digo, y ahora vamos a acopiar un sitio en el centro que han abierto nuevo, que tal, tal, mi madre. ¿Vale? Las dos solas no le digo a Nati que se venga, no le digo a Mercedes que se venga, no le digo a ella con sus amigas. Digo, no, no, no. Las dos solitas. Y cuando estoy hablando con ella, le digo, mamá, yo quiero decirte que he empezado una relación hace poquito, yo me acababa de operar de miomas y por suerte todo bien, pero yo me asusté mucho con esa operación, porque claro, todo bien, todo perfecto, mis ovarios perfectos, todo bien. Pero cuando me dijeron el ginecólogo, tienes que operarte sí o sí, esto te lo tienes que quitar, te asustaste, claro. Pues yo me creía cualquier cosa, la verdad. Hasta que ya después he familiarizado con el tema y tal. Y cuando pasé tanto miedo después de la operación, justo empiezo ahí con una chica y le digo a mi madre, yo es que quiero que tú sepas que a mí me está pasando esto. Y que he pasado tanto miedo en la operación que yo me he dado cuenta que la vida es otra cosa. ¿A ti te gusta el término ese de salir del armario? No. Es que a mí me parece terrible. A mí también. Porque no hay que salir de ningún sitio. Yo no he estado escondida nunca. Mis amigos siempre me han visto con naturalidad vivir. Otra cosa es que yo lo contara de cara a la galería. Pero yo he vivido libremente siempre. ¿Tú crees que quien tiene miedo a la libertad se tiene miedo a sí mismo? Cien. Quien tiene miedo a la libertad se tiene miedo a sí mismo. Porque la libertad saca lo mejor de ti, pero también lo peor. Depende de lo que tú tengas. Eso es. Es como el alcohol. Es como el alcohol. Hay que tener cuidado con el alcohol. Hay que tener cuidado. Sí, porque claro. Depende de cómo tú estés por dentro, sale de una manera u otra. ¿Y tus manos te han dado mucho gusto? Mis manos. ¿Mis manos? Mucho. En muchos términos diferentes, sí. En muchos términos diferentes. Sí. ¿La guitarra, por ejemplo? Por ejemplo. Digo. Sí, sí. El piano, la cocina. Y personales también, claro. Y personales también. O sea que hay temas como que la gente no trata, ¿no? La masturbación. Yo con mis amigas la verdad que hablamos un montón. Nosotros ya hablamos de todo. Yo sí. Y en mi entorno, súper libre en ese sentido. Súper libre, ¿verdad? Súper libre. De hecho, yo tengo una canción, ¿en qué disco era? En Crónica de un Baile, que habla de la masturbación. Ah, no lo sabía. Paso en ti con mis manos. Algo así. Digo algo como respirar de ti, creo que es. Que digo, en mi habitación, con mis manos, tal, tal, tal. ¿Crees que es importante, no? Es que yo creo que es sano. Es sano. Es que yo creo que es sano. Es que no se le puede poner tabú. Cuando la gente ahora con placeres y pecados me preguntan. ¿Cuál es tu pecado? ¿Creen que voy a tirar por algo? No, el pecado es perder tu identidad. El pecado es perderte la vida. Porque la vida, cuando tienes salud, tu familia tiene salud, tus padres están contigo y todo marcha bien. Hay que agarrarte a eso. Tienes que agarrarte a eso como Dios. Qué privilegiada. Agradecer, además. Agradecer. Agradecer. Después empiezan a venir los problemas y las edades. Pero perder tu identidad de donde tú vienes, eso es un pecado. Perderte la vida. Eso sí, que es un pecado. ¿A qué le dirías siete veces sí? ¿Siete veces sí? No, porque te iba a decir a la vida, pero es evidente. Sí. Siete veces sí a la seducción. ¡Guau! Me encanta. Me encanta, mírame. Me chifló. A la seducción, siete veces sí. ¿Te gusta que te seduzcan o te gusta seducir? Me gusta seducir. Pero me gusta mucho cuando me juegan inteligentísimo, cuando me hilan fino. Me encanta. ¿Y cómo es hilar fino? Para ti, ¿qué es hilar fino? A mí la gente muy evidente me aburre. Sí, claro. Entonces cuando me juegan parece que sí, pero que no, pero que no. Y de repente hay una mirada y hay, uy, ¿qué ha pasado aquí? Eso, eso, eso me encanta. Eso que te sube por aquí y dices, uff, eso es maravilloso. Y esa complicidad, ¿no? Cuando no te esperas a alguien y te sorprende con algo, dices, guau. Yo hace mucho tiempo que no me pasa. Entonces en eso estoy, ¿sabes? Mucho tiempo. A ti te acaba de ocurrir. Sí, hace poquito. Tú después de ese día en el que le dices a tu madre, me gusta una mujer, ¿volviste alguna vez a estar con un hombre? Ah, sí. Sí. Ah, vale. Pensaba que ya no, o sea, que te habías enamorado de esa mujer y ya después. Yo no tengo problema con eso, o sea. No, 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 a ti te gusta la persona, punto. A mí me gusta la persona y yo me lo he pasado, sexualmente hablando, me lo he pasado muy bien con chicos y con chicas. O sea, no tengo problema ninguno. Lo único que yo entiendo que el día a día, la comunicación, me entiendo muy bien. Y después las mujeres me gustan, pues una mujer me parece como más compleja y me gusta. Perdón, ¿eh? No, no, no. Se me van a echar todos los hombres encima. No, no, no. Yo soy también muy de echar al hombre por, ¿sabes? Pero es verdad que yo tengo una amiga que siempre me dice, te voy a decir una cosa. Tiene una pareja de toda su vida, mujer, y me dice, es que las parejas de mismo sexo, o sea, es que yo con otra mujer, tú con otra mujer te vas a sentir mucho mejor y va a ser mucho más fácil porque nos entendemos. Y yo muchas veces pienso, pues probablemente es así, pero fíjate que has dicho que es más complejo. Es compleja. Y ojo, a mí me encanta estar rodeada de chicos, me encantan los hombres, yo creo que somos compañeros, yo esta cosa de rivalidad no la entiendo. Yo soy feminista, pero el feminismo es la igualdad y me encantan los hombres y yo con mis músicos me pirro hablando conversaciones que me enloquecen y me parecen que son, y ojo, echo de menos a veces la practicidad de los tíos, son muy prácticos y muy, a los que hay que hacer esto, me encanta. Yo digo, a veces tengo amigos que digo, si yo te hubiera conocido a ti en otra época, yo estaría contigo. ¿Sabes? El timing. Claro. ¿Verdad? Que también es fundamental el timing. Claro, ya estamos ahí. Y esta pareja que te ha enamorado y está en Estados Unidos, fíjate que te va a hacer hasta mudarte. No, no, mudarme no. No, no te vas a ir con ella, vas a pasar solo temporadas, pero eso ya lo has hecho. Bueno, pero por ahora temporadas, pero ya obligadamente, o sea, no es decir, bueno, me voy a probar suerte a Miami, no, ya es que voy a vivir temporadas ahí. Entonces, pues mientras tanto haré música. Bueno, y además vas a hacer la mejor música, o sea, en ese estado. ¿Eso ha sido de sorpresa? ¿Ha sido algo que te ha… Sí, yo no, no, no. ¿No te lo esperabas? No me lo esperaba en absoluto. Ni quién es, ni nada te… No, no, nada, nada. Yo estaba en un remolino de mi ruptura anterior y yo no me esperaba para nada que esto se iba a dar así. Nada, nada. Yo estaba en Argentina cantando, me acuerdo, en el Gran Rex, estaba probando el sonido y yo estaba en el Camerino llorando, 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 llorando y me decía, Soledad Rebollar, que es mi maquilladora. Sí, Soledad Rebollar, la Soledad. Y me decía, pero tú te estás dando cuenta que tienes dos días el Rex sold out en Argentina y tú te vas a poner a llorar y estás así. Y de repente apareció por la puerta de sorpresa. Y yo me sentí como, uy, ¿y esto qué me está pasando? ¿Qué es? ¡Qué raro! Así, así. Nos conocíamos de antes, pero jamás yo me hubiera imaginado ni por asomo nada. Nada, 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 nada. Es que el amor es eso, ¿no? Nada, pero era como, es que yo pensaba, digo, cuando ya después empezamos y demás, yo decía, tú y yo no nos hemos tomado ni un café las dos solas nunca en el tiempo que nos conocemos. ¿Será que no nos caíamos bien? ¿Sabes? ¿Y cómo pasa eso? Es mágico, ¿verdad? De repente la vi entrar, me di un abrazo y dije yo, uy, me está pasando que quiero seguir hablando y quiero seguir... Rozando esta piel y teniendo algo con ella. Pero ni por asomo. De hecho, yo decía a todos mis más allegados, decía, ahora me voy a pegar un tiempo sola, yo quiero pim pam salir a entrar, tú sabes, me lo voy a pasar muy bien, pim pam. Esto funciona así. Y venga, pum. No, no, funciona así. Y cuando lo quieres, no viene, no aparece. Bueno, el amor no se busca, de todas maneras. No, ni se aplica. Totalmente, ¿sabes? Ni se suplica. Exacto. Así es. Así es. Así es. ¿Qué le pides tú al amor? El amor no se mendiga. Tampoco. Tengo yo esa frase ahí para una canción alguna vez. Bonito. El amor no se mendiga. ¿Y qué le pides al amor? Eres... No, di. No, es que... No, no, tú. No, no, ¿qué? No, 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 di. No, venga tú. ¿Qué le pides al amor? Y es que le pido tanto que podría aburrirte. Ya con 50, imagínate. Yo le pido vibrar. Yo le pido vibrar, que me despierte pensando que soy afortunada, que la sorpresa, la risa, la alegría, disfrutar cada cosita, equilibrio con la familia también, equilibrio con mi vida, que yo le pido, pues que me sorprenda cada día, si no yo me aburro, la verdad, lo siento, si alguien cuando escuche esto dirá, pues no, ya, me aburro, si no. A mí me pasa, a mí me pasa, a mí me pasa toda la vida, así, tú eres más jovencita que yo, yo ya me creo como una chavala de 50, pero te voy a decir, yo por ejemplo, me pasaba, yo me aburría de mis parejas cuando me faltaba eso, eso que hablas tú, la emoción, el vibrar, el nervio, la adrenalina. Esa cosa, llega un momento y eso no tiene que ser bueno, porque yo después comprobé que el amor, yo, comprobé que el amor era otra cosa, yo dejé de vibrar en mi última relación, pasaron unos meses y ya, sabes, perdí toda esa cosa que se tiene y creo que ha sido la persona que más he querido en mi vida. Pues mira, te doy la razón, porque yo quiero eso, pero me parece bien que el amor pasa por estadios y ahora mismo, claro, estamos en la efervescencia. En el momento ese que… Pero yo una vez fui a mi psicólogo, a Paco, le dije, Paco, ¿esto es la vida? Yo estoy serena, tranquila, tengo una vida de puta madre, me encanta mi vida, mis perros, mi carrera va bien, tal. Estoy como en una constante de equilibrio guay. ¿Esto es la vida? ¿Ya? Me dice, eres una privilegiada, Vanessa. Y digo, ¿así tengo que estar hasta que me muera? Claro, porque tú buscas constantemente una emoción o algo que te ocurra y es que eso es lo que busca cualquiera, esa es la felicidad, o sea, en la pareja, en la vida, eso que tú tienes. Pero yo he aprendido eso con el tiempo, o sea, yo eso ahora yo sé que quiero sorprenderme, que quiero que tal, porque yo no entiendo que el amor llegue a tu vida sin eso. Yo esta gente que tengo amigos que me dicen, no, porque hemos empezado de otra manera diferente y estamos tranquilos y estamos, no sé cuándo, y digo, mira, es un aburrimiento ya, porque eso déjalo para cuando lleves tres años. Claro, o veinte. Claro. ¿Me entiendes? Al principio. Al principio, esta cosa de… No ha hecho gusto a nada. Y nunca jamás discutimos, digo, mira, yo no soy peleona, pero oye, un poquito de… Que pasen cosas. Que pasen cosas. No, es que no se puede estar de acuerdo siempre en todo. Sí. No sé, que pase, pero ese huracán que tiene que venir al principio. Después he aprendido, y gracias a Paco, que el amor efectivamente pasa por etapas y que llega un momento en que el amor se transforma en intimidad, complicidad, compañerismo. ¿Cuántas veces has conocido a alguien que te ha chiflado y que le dices, buah, y te ha durado un mes y te has ido de vacaciones a Berlín o a X y dices, vaya aburrimiento de viaje, vamos. Y te estabas súper… Y sin embargo, con la persona que tú puedes viajar, que te encanta compartir cosas. Compañero, compañero de vida. Esa es la historia. Eso es lo que yo, por ejemplo, no he tenido. Yo no he gestionado bien el amor por muchas cosas, ¿sabes? Porque hoy lo gestiono así. Bueno, yo creo que mi última pareja me ayudó mucho a entender esto, sin quererlo. O sea, fue natural, pero me ayudó mucho. O probablemente tú hayas tenido a alguien que también, psicólogo, pero que también, ¿sabes? A través de todas las parejas que has tenido en tu vida, hoy entiendas a lo mejor eso. Pero sí que es verdad que necesitamos una emoción. Lo que somos, somos. O sea, nosotros no podemos… Pero yo he llegado, yo ahora mismo digo, madre mía, yo he hecho la vista atrás, yo he llegado a romper relaciones porque empezaba esa calma. Y yo decía, ay, ya no estoy aquí. Y ahora lo pienso y digo, Dios, yo estaba entrando en otro estadio. Estabas entrando en otro estadio y podría haber sido fascinante y podría haber sido maravilloso, pero nosotras, a nosotras no nos vale. Ahora a mí, probablemente, a ti, espero que te valga. Sí, yo eso lo tengo ya aprendidísimo. O sea, porque tú ahora mismo estás en ese momento, estás enamorada, loca, con tu… ¿sabes? Pero eso tiene que llegar un momento y además es que no es sano tampoco, ¿eh? No, no es sano. Y después también, ¿no te pasaba que tú tienes toda tu vida como, bien, tu trabajo va bien, tu familia está bien, tienes salud, tienes todo lo que es la vida? Y el amor a mí me jodía la vida. Porque había momentos que, como yo amo de esa manera, todo me funcionaba. Pero cuando de repente había algo, ¿sabes? Que me fallaba aquí, me jodía todo lo demás. O sea, a mí sí. O sea, Jesús Quintero me decía, por favor, por favor, vas a empezar un proyecto, céntrate en eso, no mires a nadie. O sea, no te enamores, por favor. Que no aparezca nadie en tu vida porque estás tan bien que te desequilibras. Sí, o sea, había momentos que yo no quería levantarme de la cama. Era como una pena y lloraba y lloraba y lloraba, ¿sabes? Y eso al final… Porque no te querías despegar de esa persona. Sí, o porque pasaba algo, porque yo notaba como que, ¿sabes? Eso que nos viene muy bien, que es emoción, pero a lo mejor yo notaba que no… O me daba miedo de que me dejara o, ¿sabes? Cualquier cosa. O esto se va a terminar y no puedo. O sea, inventos también de mi cabeza. Y entonces me jodía la vida. Me jodía el miedo a perder. A mí eso, ¿sabes qué me pasa? Que yo me río mucho con Ana, que aparte de mi manager es amiga también, y siempre digo, lo que venga, que venga. Porque serán canciones. Tú no vives… Canciones, sí. Tú no tienes miedo… Has dicho antes que no tenías miedo a nada. O sea, tú no tienes miedo… A la muerte, bueno, claro. A la muerte. Tienes miedo a la muerte. Sí, a mí me da mucha pena. Sí, a mí también. De repente ya está, ya está. Tú empiezas a creer en que hay otras cosas, otros planos, otras… Pero llega un momento que dices, y yo voy a volver a ver a mi abuela, y yo voy a volver a ver a mis seres queridos que ya no están, y volveré a ver a mi madre, y volveré a abrazar a mis hermanos alguna vez, que me entran ganas de llorar. ¿Sabes? Porque digo, ya está. Esa oportunidad tenemos y perdemos tanto tiempo en gilipolleces. Así es. Y discutimos a veces por gilipolleces, y yo voy a volver a abrazar y a oler, y se va, y pasa, y no hay más. Y de repente es eso. Y los tienes, cuando los tienes, muchas veces se nos olvida que nos vamos y que esto se termina, ¿sabes? Y no somos conscientes, entonces nos enfadamos por gilipolleces, dejamos de hacer cosas por él, muchas veces, mucha gente por el que dirán, o quieres ser alguien que no eres, o pretendes llegar a ser… O sea, vive tu vida, la que tienes, y disfrútala al máximo, al 100%. O sea, no dejes… Yo, cuando se fue mi padre, o sea, la pena, por supuesto, de haberlo perdido, pero me dio mucho coraje decirle que no a muchas cosas que él me pidió, a muchos momentos que me dijo, acompáñame a esto, y yo le decía, no porque tengo que ir a… O sea, esos momentos que dejé de vivir con él, esos momentos que… Yo pienso, digo, mi hija, tengo una hija. O sea, me imagino que… Bueno, hay un tema eso que has dicho de si estás embarazada, que ha sido como esta cosa que cuenta… No, Vanessa está embarazada. Y digo yo pensando, digo, bueno, yo que la voy a tener enfrente, lo mismo se lo tengo que preguntar, pero no estás embarazada. No estás embarazada, vamos a dejarlo claro. Pero, por ejemplo, eso. Y tú tengo una hija, tú no la tienes. Y yo miro la cara de mi hija y yo digo, con lo que me gusta a mí estar con mi hija, y ya no voy a ver… Y el día que yo me… Ya no la voy a volver a ver más. Eso, esas lágrimas que has tenido ahí a punto de… Es eso, ya. Esta es la vida. Este ratito. Es un ratito, ¿eh? Es un ratito pasado. Por eso hay que vivirla intensamente, ¿sabes? Y hay que dejar de… Hay que ser feliz, ¿sabes? Seas como sea, ¿sabes? Totalmente. Y no se puede vivir tampoco con miedo, porque yo cuando cumplí 35, yo ya me creía como súper mayor. Yo ya decía, pues ya mismo me muero, ¿sabes? Porque yo siempre he tenido la sensación de que me iba a morir joven. Sí. Y traté este tema con el psicólogo. No, yo al psicólogo no voy porque tengo… O sea, a mí Paco me encanta y yo de vez en cuando voy con él me siento y me pongo a hablar. Pues unas veces voy más revuelta y otras veces hablamos de la vida. Claro, pero está muy bien tener terapia. Total. O sea, hacer terapia y tener un psicólogo. Yo la tengo también y para mí es gloria bendita. Exacto. Y yo decía, Paco, pero es que me está pasando esto con mi madre, con mi padre, tal. Paso mucho tiempo fuera. De repente un día llega, mis padres son muy jóvenes, pero claro, un día llega y los ves un poquito torpeados en alguna cosa y dices, uy, que me he perdido yo en este tiempo. Claro. Y ya te empieza… Pero no se puede vivir con miedo. Y otra cosa que has dicho antes, que el amor te jode la vida. Yo no lo sé. Yo creo que no. En mi caso, porque a mí me encanta mi vida. De hecho, una de las cosas que me han achacado parejas es que dicen que soy como muy de mi carrera, muy individualista. Es que claro, todo lo tuyo, tu carrera, tú no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto. Porque a mí me encanta mi vida. Yo siempre digo, a mí mi vida me encanta. Si vienes a sumar, fantástico. Si no, chao. Pero fíjate que tú, amándote como amas, lo tienes clarísimo. O sea, a ti cuando algo no te ha gustado estando en pareja, ¿te has ido? ¿No te cuesta eso? Sí, me cuesta. Sí, claro, me cuesta, pero me voy. Yo me he ido amando. Yo me he ido amando mucho. Eso es dificilísimo. Eso es lo peor. O sea, dejar una relación… Yo me he ido amando. ¡Buah! Me moriría. ¿Cómo se hace eso? O sea, enséñame. Claro, es que enséñame cómo se va uno de una… O sea, así, amando. ¿Y cómo amamos nosotras? Mira, yo amo… Yo cuando era más jovencita, yo he sido infiel. Y bueno, ya está, pues me lo he gozado. Ya está, claro. En ese momento de tu vida lo has querido así, lo has sentido así, punto. Exacto. Pero después, para mí, una infidelidad… O sea, sostener algo en el tiempo, ¿no? Tú dices, yo no lo puedo entender. Pues termina la relación y te vas. Entonces, cuando yo siento… Que esa energía ya no está fluyendo como tiene que fluir, yo prefiero irme, aunque ame. Esa mirada, yo miro intensamente. Yo no me voy a ir con nadie. Yo prefiero ir, yo prefiero romper a… ¿sabes? Pero fíjate que has sido infiel. Sí, he sido. Y ahora, ya no. Entiendes que, para serte infiel, prefiero irme. Sí, total. No me ata nada aquí. Yo a día de hoy, para ser infiel, me voy. Si quiero estar con otra persona, te dejo a ti y me voy. Sí. Sí, yo también soy así. Y no juzgo a nadie, ¿eh? No, 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 no. Y entiendo que hay personas que están atrapadas en sus relaciones y que incluso les puede… Yo puedo entrar en este tema y entender muchas cosas. Pero yo, por ejemplo, la gente que mantiene dos relaciones al tiempo, no lo puedo entender. No, yo tampoco. Y yo creo que además, es verdad, es muy valiente. O sea, yo no he sabido hacerlo. Probablemente ahora me coge de otra manera y pueda. Pero sí que es verdad que yo lo único que recomiendo es a todo el mundo que cuando veas que tu relación… Yo lo recomiendo. Y no… O sea, yo creo… Es verdad que yo he dejado. Siempre. Tengo que reconocerlo aquí. Te voy a decir yo, también. Hay gente que se cree que me ha dejado. No. No, no. Hay gente que se cree que me ha dejado. Y yo venía ya con la conversación, he introducido el tema, he estado… Vamos. Has dejado tú. Sí. Siempre. Sí. Hay que hacerlo. Y además hay que… ¿Sabes? No me enorgullezco de esto, ¿eh? No, 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 no. Pero si esto no es para lo que hemos vivido. De hecho, muchas veces he deseado que me dejaran. De decir, a ver si me ponen un límite y me dicen, venga, pues chao. ¿Darías algún consejo para terminar a todas esas mujeres que no son libres en el… O sea, digo, que quieren dar un paso. Eso de que he dicho yo, que no me gusta nada, eso de salir del armario. O sea, que están en sus casas y todavía hoy yo conozco gente que con 50 años no lo han contado y siguen viviendo una vida que no es… Si yo te contara… ¿Sabes? Que no es la que… Claro, digo. Sí. O sea, ¿darías algún consejo? Mira, yo creo que… Que cada uno tiene que buscar su equilibrio, que es respetable, que nadie tiene que empujar a nadie, que por tener una relación con una chica no hay que etiquetarte y mucha gente tiene ese miedo a las etiquetas. Yo odio las etiquetas porque el ser humano es libre y de hecho las nuevas generaciones vienen con una libertad y una bisexualidad y un equi, que eso es maravilloso y nos dan lecciones a todos. Yo creo que todas las personas que se encuentren atrapadas, sean mujeres u hombres, en una vida que realmente no les hace plenamente feliz, están perdiendo un tiempo valiosísimo que es oro. Porque la vida cuando dice a correr, pum, ya la has visto. Y cuando dice a azotarte, ya la has visto. Y somos seres con una inteligencia, con una capacidad de transmisión, con una sensibilidad, con una capacidad de reacción tan grande y tan increíble, que si tuviéramos más en cuenta lo que realmente es la libertad, la libertad, aparte de ir a votar, la libertad es respetarte a ti misma. Ole. Y si yo siento esto, lo siento, señores, y estoy orgullosa de amar. Y mis conciertos no son para lesbianas, mis conciertos son para gente que quiere sensibilidad, historias, emoción, vibrar, pasión, que quiere soltarse la coleta, la menena y enamorarse en ese momento, o no, o irse al baño y darse cuatro besos. Mis conciertos son para gente sensible. Y yo no estoy metida en ningún túnel, me encantan los hombres, me encanta ser compañera de hombres, me encanta y me encanta amar a quien me dé la gana. Es que no se puede terminar mejor esta charla, es que no te puedo decir nada. O sea, oiga, os había enterado, o sea, es que vamos, o sea, te puedo decir más harto, pero más claro, imposible. Yo me tiraría horas aquí, ¿eh? Tengo que, o sea, yo no sé tú, pero yo estoy aquí en la gloria misma. Me ha encantado esta charla contigo, o sea. Muchas gracias, Vicky. Qué bonita, bueno, es que claro, esto me lo esperaba, porque conociendo lo que haces, tu música, tu sensibilidad, ¿sabes? Es conociéndote además a través de esas personas que tanto te quieren, que son amigas mías también, y como hablan de ti, lo especial que eres para ellas. O sea, claro, es verdad que no hemos tenido nunca, no nos hemos sentado así nunca, bueno, por supuesto así no, pero siempre nos hemos encontrado en sitios, en un concierto, en un cumpleaños, en mitad de… Con mucha prisa. Sabes, con mucha prisa y nunca, pero qué lujo, de verdad, qué lujo tú, qué lujo tenerte aquí. Gracias a ti, porque he hablado de muchas cosas que no normalmente hablas con esta… Que no se te pregunte. Ni de tantas, ni tan fácil, ni tan fluido, ni con tiempo. El tiempo, que es tan importante, ¿verdad? Ese es el lujo, tener tiempo. Totalmente, vamos. Y aquí hemos tenido tiempo. Para mí, más tiempo que dinero, prefiero. Sí. Pues, ¿qué te voy a decir, amiga? Pues un placer. Vanessa, gracias, corazón. Qué bien que lo hayamos podido hacer. Sí, qué bien. Qué bien que, bueno… Se alinearon los astros. Se alinearon los astros y has podido estar aquí sentadita, aquí, con nosotros. Este sofá, estoy por regalártelo. Te voy a decir una cosa, ¿te ha gustado tanto que lo mismo hasta te lo regalo? Bueno, te digo yo que no. Bueno, vámonos, ¿no? No, vámonos, que nos echan. Ese te lo lleva. ¡Saca, saca! ¡Saca! 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 ¡Saca!